Muy buenas tardes alumnos, les saludo a mis Patricia, espero que todos estén bien en sus casitas. Hoy en nuestro curso de Historia Universal, las ciudades. Vamos a hablar sobre las ciudades medievales, chicos. Y vamos a hablar sobre sus características. El comercio y la actividad artesanal. La administración laica y eclesiástica. Las inquietudes intelectuales producto de la urgencia por la necesidad de número, la medida y el escrito, transmitidas a través de escuelas y de universidades. La administración laica y eclesiástica. La herejía producto del debate. La pobreza como factor de marginación. Vamos a hablar también sobre el gremio. Eran agrupaciones conformadas por los artesanos que velan por los intereses de sus miembros. En este caso, gobierno gobernado por unos cónsules elegidos anualmente entre los maestros de mayor prestigio e influencia. Sus características existían reglamentos para el ingreso. Las características de los oficios, los precios, las materias primas que debían usar los tipos, medidas y cualidades de los productos. Los precios de venta, los controles de calidad o las penas a aplicar a los infractores. Su importancia se convirtió en un organismo que protegía a sus asociados ante el infortunio, enfermedad, la vejez o muerte. Apareciendo así un espíritu solidario entre las personas que desempeñaban el mismo oficio. Vamos a hablar sobre la expansión comercial. Resurgimiento. Se crearon dos grandes focos comerciales. En el Mediterráneo con las ciudades italianas relacionadas con el ámbito musulmán y el vicentino. Basada en comercialmente, chicos, en mercancías caras. En este caso, en las especies azúcar. Destacó Venecia, seguida por Pisa, Génoma y Amafí. Los mares del norte de Europa, donde las ciudades flamencas establecieron un rico comercio con la lana inglesa. Y las ciudades italianas. Vamos a hablar su auge. En el siglo XIII, organización de flotas y construcciones de nuevos navíos para viajar lejos. ¿No? Viajar lejos o se le podría decir también viajes más largos. Consecuencias. Aumento de la riqueza, banqueros. Intercambio de bienes y las ideas. Desarrollo de las operaciones de cambio y los créditos. Apertura de nuevas rutas comerciales. Muy bien, chicos. Vamos a seguir con Liga Anseática Anzaca Teutónica. Fue la reunión de más de 200 ciudades del norte. La mayoría en contacto con el Rhin, Elba, el Mar Norte y el Mar Bártico. Sus metas, proteger las embarcaciones de los piratas. Controlar los precios de productos que fabricaban o comercializaban. Vamos a hablar sobre los banqueros, chicos. Se les conocía como banqueros porque su centro de operaciones eran los bancos públicos de mercados. Ferias, puertos. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Cuídense. Bye. Visita.